Hola, ¿cómo están? Yo soy Legna y el día de hoy les traigo un video nuevo. Hoy vamos a hacer un tag, vamos a hacer el tag de las cosas que nadie pregunta. Y bueno, vamos a empezar. Primera pregunta, ¿duermes con las puertas de tu armario cerradas o abiertas? La verdad siempre me da igual, no me interesa la verdad si están abiertas o cerradas, entonces las dejo como están y normalmente están abiertas. Segunda pregunta, ¿te llevas los shampoo de los hoteles? La verdad es que sí, sí me llevo los shampoo de los hoteles. No sé, pienso que es como una manía que tengo desde pequeña porque me llaman mucho la atención las botellitas y también me gustan mucho esas esponjitas que te regalan como para limpiar los zapatos. No sé, como que todo en pequeñito me llama mucho la atención y sí, siempre me llevo las cosas. Siguiente pregunta, ¿te gustan los post-its? Me encantan los post-its, pero la verdad los uso muy poco. O sea, compro más de los que debería utilizar, pero así sí me gustan, son muy bonitos. ¿Cortas los cupones y luego los usas? La verdad es que antes no los usaba, pero después me fui a Estados Unidos con mis primas y mis primas son súper fan de los cupones y me enseñaron cómo utilizarlos y los descuentos y todo eso y se me quedó mucho. Entonces aquí en México la verdad los cupones son medio chafitas, pero de todas maneras si encuentro alguno que sí me va a servir, sí lo uso. ¿Tienes pecas? No, no tengo pecas. Siguiente pregunta, ¿siempre sonríes en las fotos? La verdad es que casi no sonríe en las fotos. Creo que es por temporadas, hubo una temporada en que todas mis fotos eran sonriendo y ahorita como que la mayoría me gustan serias. ¿Alguna vez has contado tus pasos al caminar? Yo creo que la mayoría del tiempo cuando estoy yo sola como que te aburres y pues ya me pongo a contar los pasos. Siguiente pregunta, ¿bailas aunque no haya música? La verdad es que sí, me la paso bailando, haya o no haya música o yo canto y yo bailo o hago soniditos con las cosas y termino bailando. La verdad es que... ¿Muerdes tus lápices? Hace como 5 años que dejé de morder los lápices, ahorita ya no los muerdo para nada. ¡Woo! ¿De qué tamaño es tu cama? Mi cama es individual. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu canción de la semana? Mi canción de la semana, se los juro, no he dejado de escucharla. No hay un día que no haya dejado de escucharla. Y se llama I Follow Rivers. Escúchenla, está muy buena. ¿Está bien que los chicos lleven rosa? No está bien, está increíble, los hombres se ven súper bien de rosa. ¿Aún ves dibujos animados? Sí, de hecho les voy a recomendar una caricatura que es mi caricatura favorita. Se llama Los Osos Escandalosos. Son la cosa más tierna del mundo. Se los juro, me encanta. O sea, cada que sale un capítulo nuevo lo tengo que ver. ¿Fuiste scout? La verdad, no. Nunca fui scout y no me llamaba la atención porque mi mejor amiga era scout y me platicaba y como que yo decía, ay no, qué flojera. ¿Lo mejor que puedes comer para desayunar? Tengo que confesar algo, yo soy de esas personas que desayuna súper pesado. Yo sé que la mayoría de la gente o no desayuna o desayuna cosas muy ligeritas, pero yo desayuno súper pesado. No sé por qué de toda la vida he desayunado mucho, pero lo mejor que puedo desayunar es lo que me sobró del día anterior. O sea, como cuando pides pizza y te sobró la pizza y te la comes al día siguiente, es lo mejor. O comida para llevar y que me la como al día siguiente. De verdad, para mí eso es lo mejor de la vida. ¿A qué hora te acuestas normalmente? Me acuesto como a las once y media. Siguiente pregunta. ¿Cuándo eres niña de qué te disfrazaste en Halloween? La verdad, todos los años de toda mi vida me he disfrazado para Halloween, entonces cuando era niña tuve demasiados disfraces. Pero me acuerdo mucho de mi primer disfraz de Halloween. Cuando tenía un año de edad, mi primer disfraz fue de fantasmita. También me acuerdo de haberme disfrazado de bruja unas tres o cuatro veces. Sí, todavía de grande lo volví a hacer, la verdad. Era lo más fácil. También recuerdo mucho un disfraz que tenía, que era un kimono japonés y me sentía como bien pro en ese disfraz. Entonces ese disfraz también me acuerdo mucho. Pero bueno, esos fueron algunos de los disfraces que usé en Halloween. Siguiente pregunta. ¿Qué animal eres en el horóscopo chino? Yo en el horóscopo chino soy una rata. O sea, de verdad, pude haber sido un dragón o algo muy fancy y no. Soy una rata. ¿Qué le hacemos? Eso suele. ¿Ves tener novelas? No, nunca he visto tener novelas. Cuando era chiquita mi mamá no me daba permiso. Entonces nunca me acostumbré a verte en mi novela. Creo que nada más vi una y ya estaba grande. Tenía como 12 años. Vi una que era muy graciosa. Y hace poquito, hace muy poquito, o sea, como tres meses, vi el final de una telenovela. O sea, vi como cinco capítulos, pero estaba buena entonces. Vi como cinco capítulos de esa. ¿Has usado un arma? Si las pistolas de Gocha cuentan como un arma, sí, sí he usado un arma. Siguiente pregunta. Mi primer concierto. Mi primer concierto fue cuando estaba súper pequeñita. ¿Alivienden a quién fui a ver? Fui a ver a Barney porque yo era Barney Lieber. O sea, de verdad, no había persona más fan de Barney que yo. Entonces mi mamá, que es un amor, me llevó a verlo en concierto. Ese fue mi primer concierto, del cual no me acuerdo mucho porque estaba muy chiquita. El concierto, como del que más me acuerdo, es mi segundo concierto, que fue el de Floricienta. Ya estaba un poquito más grande y bailaba. Siguiente pregunta. ¿Cantas en la ducha? Creo que ya lo he dicho en varios videos, pero yo canto en todas partes. Entonces la ducha, sí. Siguiente pregunta. ¿Cuándo eras niña, qué querías ser de grande? Cuando era pequeña quería ser psicóloga de niño. Y si no, quería ser gimnasta. Y si no, quería ser cantante. Sí, qué cosas más diferentes. Pero básicamente eran mis tres sueños. Siguiente pregunta. ¿Crees en los fantasmas? Realmente no sé si son fantasmas porque a fantasmas nos estamos refiriendo a espíritus y así. Probablemente es otra cosa y no son fantasmas, pero sí creo que hay algo de repente ahí que nos molesta a todos, aunque sea una vez en nuestra vida. Al final siempre existen esas cositas que no podemos explicar. Siguiente pregunta. ¿Usas pantuflas? La verdad es que normalmente ando por la vida en calcetines, pero sí tengo pantuflas. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has llorado de felicidad? Sí, sí, muchas veces he llorado de felicidad. Siguiente pregunta. ¿Has estado enamorada? La verdad es que sí. De hecho en este momento estoy loca de amor. Pero la verdad nunca había estado enamorada. Es la primera vez que me enamoro y chicos, es hermosa. Siguiente pregunta. ¿Té o café? No tomo café, entonces obviamente me encanta el té. Y bueno, la última pregunta. ¿Puedes aguantar la respiración sin taparte la nariz? Sí, sí puedo. De hecho, hasta abajo del agua puedo. Solamente hago como... Y ya. Pero bueno, eso fue el tag de las cosas que nadie pregunta. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, comentenme acá abajo qué quieren ver en este canal. Si te gustó el video, por favor, no olvides darle una manita arriba. Y si no estás suscrito, bienvenido. Espero que te suscribas. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Les mando un beso totote y los veo en el siguiente video. Bye.